¿Qué es Marcia Collazo? Y básicamente cada libro, cada investigación de Marcia Collazo es muy comentada y también lo está haciendo este último libro, Seguirte el Vuelo. Pero de eso vamos a hablar ahora después. Es un gusto recibirte, Marcia. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer siempre estar contigo. Muchas gracias. Yo decía, tu historia literaria está aquí sobre la mesa. ¿Se puede decir que en el mundo editorial sos una escritora tardía? Depende de cómo lo quieras ver. Puede ser, te diría que 50 y 50. O llegó en el momento justo de las mujeres tardías. Sí, yo creo que llegó en el momento justo. Hay un proceso de decantación, de maduración de las cosas. Hay escritores que de repente sacan su primer libro a los 22, 23 años, pienso en Rimbaud y después no escriben nada más. Es verdad. Y hay otros escritores que de repente, o el caso de Juan Rulfo, el mexicano, una obra genial, maravillosa, sideral, pero una en definitiva. Y hay otros escritores, bueno, yo creo que tuve mi propio tiempo vital de decantación de una cantidad de cosas que cuando encontraron su cauce pudieron seguir. Y eso es lo lindo, ¿no? Seguir. Las mujeres de Artigas fue ese libro que impresionó a muchos, impactó a otros tantos, porque desde una profunda admiración, desde tu formación además como docente y todo, te metiste con un tema casi que sacrosanto en este país. Sí, yo nunca me voy a olvidar de Raviolo cuando en el prólogo dice, no tuvo problema meterse en camisa de once varas. Y esa frase me quedó grabada porque cuando la leí fue que me di cuenta. Pensé, tiene razón Raviolo, me metí en camisa de once varas. Pero yo nunca lo sentí así. Yo sentí que estaba haciendo algo que era como un mandato para mí. Es decir, como escritora, incursionar en la literatura siempre, porque es bueno esto recalcarlo, estamos siempre en la literatura, no estamos en la historia. Pero desde la mirada literaria abordar historias que prácticamente estaban condenadas a la desaparición. Pero hay verdad histórica. Donde hay historia hay verdad histórica. Eso para mí es muy importante. Uno no puede tomar, y yo ahora con el tema de la muerte de Galeano lo he vuelto a reiterar, uno no puede tomar un libro que no pretende ser un libro de historia, tomarlo como un libro de historia. No, no podés. Como un libro de texto. No podés. Primero porque no es el objetivo del trabajo y además está falseando. No, eso es una barbaridad. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó con las venas abiertas? Que mucha gente lo tomó como un libro de historia. Ay, está muy bien lo que decís, porque yo también lo he dicho. Las mujeres de Artigas, Amores y Marrones, no es un libro de historia, pero allí esas mujeres de Artigas existieron. Exacto, estuvieron ahí. Esas fueron las mujeres de Artigas. Esas fueron las mujeres de Artigas que estuvieron ahí. Y entonces rescatarlas del olvido es una tarea, te diría, en primer lugar, de la literatura, no de la historia. ¿Por qué? Porque creo que el escritor es el único que puede meterse hasta el cuello en el dolor humano, en la miseria, en los sentimientos, en la fe, en las frustraciones. El único que puede revolcarse en eso. Sí se anima. Hay que animarse también. Pero desde la historia no lo podés hacer. Justamente, lo que a mí me lleva a hacer literatura con la historia, con la novela histórica, es esa obsesión porque yo no veía el pulso vital detrás del dato histórico. Es decir, la historia es imprescindible, gracias a todos los santos, porque existen los historiadores. Pero la historia de por sí no me puede devolver el aliento vital. Entonces, esa obsesión que operó en mí desde muy joven, porque yo me recibí de profesora de historia a los 22 años, yo me daba cuenta que yo tenía una cierta angustia existencial con la historia. Por algo después me volqué a la filosofía también, no es casual. Y entonces dije, bueno, pero a través de la literatura yo tengo que meterme, no sé dónde, de repente en un pantano, de repente en un lugar maldito, no sé dónde ni me importa, voy a ir, lo voy a hacer y las voy a traer. Pero solo las puedo traer de la mano de la literatura. Por eso yo siempre me acuerdo de Gabriel García Márquez, cuando escribe El general en su laberinto, en la historia de Bolívar. Sí, claro. Pero si vos leés, vos no vas a aprender historia con El general en su laberinto, aunque podés también. Vos lo que vas a hacer es sumergirte en la descarnada historia vital de ese hombre. A mí lo que me preocupa, me preocupa, no, siempre me interesa saber, es en una novela histórica, como la que tú escribes y te has vuelto además una especialista en el género, es cuánto hay de historia y cuánto hay de ficción. Simplemente como para saber qué es lo que tengo delante. Y yo te diría que, mirá, cuando hablamos de novela histórica, en mi caso por lo menos, hay una armazón, hay una arquitectura básica, sólida, histórica. Es decir, yo primero tengo que levantar el edificio, los andamios históricos. Y ahí es donde no puedo jamás violar el dato histórico, no lo puedo deformar. No podés forzarlo. Y además yo en particular no lo podría hacer porque, bueno, porque vengo de la academia, porque me formaron grandes docentes y se dio una traición a mí misma. Pero una vez que está colocado ese edificio, que te puede llevar mucho tiempo de investigación, obviamente, a mí me llevó muchos años de investigación. Una vez que está eso, ahí es donde vos empezás a levantar las paredes exteriores, las columnas, los arcos de medio punto, las bóvedas, los colores. Y te tomás ciertas licencias. Te tomás una cantidad de licencias porque es la única manera. Es decir, más que tomarte licencias, ahí es donde empezás a hacer literatura. Entonces, empezás a hacer literatura cuando vos, por ejemplo, te imaginás lo que estas mujeres vivieron. O cuando te imaginás personajes ficticios que los acompañaron. Como puede ser el caso de Melchora Cuenca y su gran amiga, Anunciación. O puede ser el caso de Abala Sablo Desgracia, en donde no hay un solo cuento que esté narrado por los protagonistas históricos. Todos los protagonistas son ficcionales, pero conocieron a los personajes históricos. ¿Artigas cómo fue con sus mujeres? Y Artigas fue un hombre de su época, ni un santo, ni un maldito. Es decir, creo que fue, ante todo, un revolucionario. Un revolucionario se alimenta de pasiones, se alimenta de desafíos, de retos. No puede tener una pareja estable. Ningún revolucionario la ha tenido, que yo sepa. Ama, ardorosamente, es pasional el revolucionario. Creo que Artigas lo fue, en una medida superlativa. Es generoso, pero como es pasional, es capaz de romper y apartarse. En el caso de Melchora, si bien no hay documentos históricos directos, se presume, cuando tú empezás a hacer la labor de surcir el dato histórico, empezás a encontrar suposiciones muy, muy fuertes, casi te diría propias de un detective, de que hubo una ruptura muy violenta entre él y Melchora Cuenca. Al punto de que él, en una de sus cartas, que yo lo pongo en esa novela, le dice a su hijo mayor, si Melchora quisiese irse de aquí, no se lo estorbes, no se lo impidas, que se lleve todo lo de ella. Para ella se le dio, menos a José María, menos al niño, menos al niño. A ese no se lo deberá llevar bajo ningún concepto. Entonces le está negando a Melchora llevarse a su hijo, a Santiago, perdón, Santiago. José María es el que tuvo con Rosalía. No le niegues nada, menos a Santiago. A ese deberás criarlo tú, como que es tu hermano. Entonces uno lee esa carta, y si bien no te puedes asombrar demasiado, porque Artigas era así, era un hombre radical, era un hombre de grandes decisiones, inapelables, después que las tomaba, también te decís, caramba, ¿qué pasó acá? Claro. ¿Qué pasó acá? Visto con los ojos de hoy, lo censuraríamos. Naturalmente. Le está incluyendo a la madre. Naturalmente. Incluso intervinieron los Rivera. Incluso intervino ahí Rivera y su mujer. Trataron de interceder. Yo recuerdo que en el programa El origen de Facundo Ponce de León, entrevistaron a una maestra de la Escuela Solar de Artigas de Paraguay, y le preguntaron por Artigas. Y me acuerdo que la maestra esa decía, no, no me gusta nada, eres un mujeriego bárbaro. Bueno, lo que pasa es que cuando se fue a Paraguay, aparentemente tuvo muchas mujeres, favorecido por las circunstancias culturales también. Allá era, y tal vez siga siendo, mucho más fácil, digamos, cambiar libremente de pareja. Y más en aquella época, no te olvides que por algo, por ejemplo, Asunción del Paraguay, se llamó en su momento el paraíso de Mahoma. Porque los españoles fundaron la costumbre de tener tantas mujeres como quisieran. El paraíso de Mahoma. Creo que eso se debe haber mantenido durante mucho tiempo en las raíces culturales. Pero ¿por qué nuestra historia ha sido tan... porque es relativamente nuevo? No me gusta llamarlo revisionismo, pero fíjate ahora que murió Maggi, cuando Maggi salió con el tema de los hijos, con el caciquillo y todos los hijos en la década del 90, los hijos de Artigas, digo, le cayeron con todo. Tú venís a hablar de las seis mujeres de Artigas, también. Y hay más. Bueno, pero por lo pronto el libro. Entonces, ¿por qué esa necesidad de hacer de los héroes, de los próceres, personajes inmaculados? Bueno, porque precisamente la necesidad está en los demás. Los demás necesitan colocar en el prócer esa suerte de monumentalidad intocable, porque es la manera en la cual tú podés ir construyendo cimientos para tu identidad. Y eso es algo que está muy estudiado. Bueno, obviamente que si vas a construir cimientos, pretendés que esos cimientos sean firmes y que por lo tanto un día termine siendo algo indiscutible. Sí, pero son falsos. Pero por otro lado, ahí está, pero por otro lado, paradójicamente, la construcción de la identidad también exige, y esa es la contradicción, remover esas cosas, mirar por debajo, dar vuelta, entrar por el patio de atrás. Entonces, esa es la paradoja en la que se desenvuelve en definitiva, yo te diría, todo lo imaginario cultural y social. Y en eso vamos, en eso vamos siempre. Es decir, por ejemplo, por decirte este último libro, ¿no? Amores y desamores. Vos leés el título y decís, pero ¿cómo? ¿Y esto de qué habla? Y de repente habla nada más que de secretos de alcoba. Y yo te digo, no, justamente no. No habla de secretos de alcoba ni de pecadillos. Habla de algo más, de algo más que nace en el momento en que un hombre y una mujer se encuentran, y más que encontrarse en el momento en que eligen y deciden unir sus destinos. Ese momento es muy misterioso y es tan importante que, de vuelta a la paradoja, casi pasa desapercibido. Parece que se naturalizara. Pero en realidad, cuando un hombre y una mujer eligen volar juntos, por eso seguirte el vuelo, se está produciendo un hecho capital. Porque a partir de ese hecho empiezan a pasar cosas. Claro, sobre todo además, si las dos personas forman parte del poder, de una clase, si es un personaje importante, de una clase dominante o no, o de una clase postergada, o pertenece a una familia con determinadas características. O sea, va más allá de una pareja, de un hombre y una mujer. Entonces, decir que Carlota Ferreira, como está analizado en este libro, Seguirte el vuelo, se junta con los blanes. Además, en este caso es los blanes. Los blanes. Va más allá de una mujer pasional que tiene a Fer o es amante de padre e hijo. Exactamente, porque la idea que yo empecé a descubrir también, porque a medida que escribís, vas descubriendo. Es decir, vos sos el discurso, pero también sos lo que está detrás del discurso. Sos el escritor, pero también sos el que está reflexionando sobre lo que escribes. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de que el hecho del amor y del desamor no es más que el inicio, la punta de la madeja. Entonces, por detrás pasan esas cosas que tú estás diciendo. Cosas que nadie se podía esperar que pasaran, pero ¿qué es lo interesante? Pasan cosas que no tienen mucho que ver con el amor y con el desamor. Tienen que ver con otras cosas. Vamos a suponer, pasa el despliegue filosófico de un Carlos Bafferreira. Y el despliegue pedagógico de un Carlos Bafferreira. Del que jamás habíamos hablado de las mujeres. Exacto, porque Elvira Raimondi... O sea, de su pareja. Elvira Raimondi, la esposa de Carlos Bafferreira, fue una maestra brillante. Claro. Talentosísima. Entonces, ¿hasta dónde tiene que haberle insuflado al espíritu de su marido otro brillante filósofo, olvidadísimo, y aprovecho para rescatarlo, porque mi idea era rescatarlo, tiene que haber influido sobre su marido, por ejemplo, ¿en qué? Y bueno, en los proyectos de quintas escolares. Ella era una maestra brillante, recibida con las mejores calificaciones y había quedado muy bien en los concursos, en los que llegó a concursar. Los periodistas solemos hacer preguntas bastante tontas con frases hechas. Y aquí va una. En función de analizar las parejas, este montoncito de parejas que aparecen en este libro, ¿confirmás esa máxima de que detrás de gran hombre hay una gran mujer? Sí, si la tengo que tomar así, porque ya sabemos que después viene la crítica a esa frase. Por eso lo aclaré. Bueno, por eso vamos a tomarla de los dos lados. Yo te podría decir, no creo que esté detrás, creo que debe estar en algún lugar que no necesariamente está detrás, pero también está detrás, hay que reconocerlo. Pero detrás no como una cosa de segundo plano, sino... No de segundo plano. No de segundo plano, sino de visualización. De visualización, exactamente. Te lo hago de otra manera y ahí sí me parece que está bueno conversarlo. Detrás de una personalidad destacada, a su lado, ¿hay otra personalidad destacada o una persona inteligente? ¿La hay o no? Mirá, por lo general la hay. La historia lo demuestra. Este libro lo demuestra. Claro. Yo me di cuenta, por ejemplo, de que en el afer entre Carlota y Juan Manuel Blanes, ella no fue la única pasional. Juan Manuel Blanes era un tipo complicadísimo. ¿En qué sentido? Era muy pasional, era muy arrebatado, como buen artista además, ¿no? Era contradictorio. Tuvo una relación muy difícil con sus dos hijos, particularmente con Nicanor. Nicanor aparentemente tenía cierto desequilibrio, que no sabemos cuál era. Bueno, así terminó, ¿no? Claro. Pero el hecho mismo de que Carlota haya podido entrar en la vida de Juan Manuel y en la vida de Nicanor, ya te está dando una pauta. Y es más, yo, por supuesto, tomé ese retrato, el retrato de Carlota, y lo reflexioné y lo pensé tanto que llegué a ver, no a Carlota Ferreira, sino a Juan Manuel Blanes en ese retrato. Hay que ver a Juan Manuel Blanes ahí, porque ella es Carlota Ferreira, sí, pero quien la pinta de esa manera y con esa fuerza, y con esa, si se quiere, truculencia, y con ese, si se quiere, salvajismo... Mete miedo. Yo con ojos de hombre te digo, mete miedo. ¿Quién le metió miedo a Carlota? Juan Manuel Blanes, el pincel de un artista que se llama Juan Manuel Blanes. Ese es el punto medular de la cuestión. Claro. Y así podemos seguir. Pero, bueno, me importa seguir por el derrotero de otro de tus libros, porque lo hablábamos con Mariano cuando yo te presentaba, la presencia de la mujer en la historia también, que demuestra una cosa que yo valoro mucho en tu literatura, Marcia, y es que se puede tener una visión o una lectura femenina de la historia sin caer en el feminismo. Sí, se puede. Se puede y se debería. Se debería. Lo que pasa es que está de moda apoyar la causa de los colectivos. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas aristas en esto. El tema del género es necesario, pero es necesario para la función social, para las transformaciones en la sociedad, para apuntar a los derechos humanos, por ejemplo. Ahora, en arte, yo soy una convencida, hasta que me demuestren lo contrario, de que en el arte no existen los géneros. En el arte lo que hay es arte. Es decir, pensemos en la Venus de Willendorf, la Venus prehistórica, que tiene, no sé, 9000 años más o menos de antigüedad. Es una mujer con sus caracteres sexuales hiperdesarrollados y que prácticamente no tiene rasgos en la cara, es todo sexo. Yo creo que, no sé quién hizo ese retrato, pero creo que era adorada por hombres y por mujeres por igual. O sea, no creo que hubiera, hay una cuestión de género, como le llamamos hoy. Hay una cuestión de humanidad, hay una cuestión de visceralidad, hay una cuestión de necesitar atrapar la vida. La Venus de Willendorf es el símbolo de la vida. Y eso no tiene género. Entonces, ¿por qué es arte? A mí me parece muy bien la lucha social por el género, pero fuera del territorio del arte. En el arte lo que hay que mostrar es la humanidad descarnada, en llaga viva. Porque lamentablemente, Jaime, la humanidad vive en llagas. Como dijera Hobbes, el gran filósofo inglés, la vida es corta, sucia, brutal, pero hay que saber encontrarle la belleza, el sentido, la significación. Hay que saber encontrarle el porqué. Y eso no tiene género. ¿Por qué no aparecen las mujeres en la historia uruguaya? Porque precisamente una cosa es la realidad, en la cual están por igual hombres y mujeres, y basta salir a la calle para comprobarlo. Y otra cosa es lo que decimos de esa realidad. Entonces, el discurso que hemos creado como sociedad, es un discurso que está arreglado a pautas y valores X. Evidentemente, dentro de esas pautas y valores X, se ha priorizado la imagen masculina. Lo que no quiere decir que vamos a confundir eso con la realidad. Eso no es la realidad. Ese es el discurso. Ese es el discurso. El discurso dominante. Yo le puedo llamar perro a un animal de cuatro patas que ladra, pero le puedo llamar de otra manera también. Entonces, una cosa es el mundo, la realidad y cómo se desenvuelve. Otra cosa es cómo nosotros interpretamos ese mundo. Tú tenés talleres de historia de las ideas. Soy profesora de filosofía y historia de las ideas. Lo que pasa es que las ideas también unas dominan sobre otras. Exacto. Y por eso mismo yo pongo de relieve a las mujeres. Como diciendo, bueno, frente a una idea que minimiza a la mujer, que de alguna manera la esconde y la olvida, con el mismo grado de legitimidad, puede haber otra idea que la muestre. Que la muestre. Ella está ahí, estuvo ahí y estará ahí. ¿Dónde? Y a través de todas las cosas que hizo. ¿Cuáles son las ideas que tú dirías que han primado, por ejemplo? Porque en el siglo XX ha sido un siglo muy fermental, donde la lucha de las ideas, de los modelos. Hubo pensadores ensayistas que en el último tercio del siglo pasado hablaban del fin de la historia. Ya vimos que eso no es así, obviamente. Cayeron una cantidad de utopías o de ideas que fracasaron. ¿Cómo se maneja ese engranaje de ideas unas sobre otras? Lo que pasa es que ahí está en juego de nuevo, ¿no? Está en juego la conciencia humana, o sea, lo que vos ves en el mundo y las circunstancias, que a veces te aplastan. Las circunstancias que vivió el siglo XX fueron tremendas, terribles. Ahí tenés la paradoja de nuevo, o sea, la ciencia y la tecnología alcanzaron un desarrollo superior en el siglo XX, ¿verdad? Sí. Hasta entonces no logrado. Sin embargo, también fue el siglo de las peores guerras y de la mayor mortalidad. Entonces todo eso le dio vuelta la cabeza al ser humano. Lo hizo enfrentarse a sí mismo y a sus miserias y ponerse a barajar y dar de nuevo. Algo tenemos que hacer con todo esto. La mujer tuvo que salir a trabajar y a armar aviones en la Segunda Guerra Mundial, porque no había mano de obra masculina. Entonces fue cuando descubrió que tenía otros potenciales. Hasta entonces prolijamente negados. Y seguiremos descubriendo las potencialidades que tenemos, pero entre todos. Porque a mí lo que me parece es que se ha establecido una suerte de falsificación de la cuestión de género, que le hace mucho daño a la cuestión de género. Y es algo así como que el hombre y la mujer estuvieran enfrentados. Eso es una barbaridad. No solamente no están enfrentados en los hechos de la realidad, sino que no debemos favorecer esa idea. Lo que deberíamos favorecer es la idea de animarnos a ser más valientes y mirarnos como lo que somos. ¿Qué te parece esa especie de imposición de lo políticamente correcto del lenguaje inclusivo? Y ahí tenés de nuevo, o sea, las imposiciones no cuajan. Yo no voy a dejar de ser más o menos machista porque diga los, las... Por supuesto que no. Amigos, amigas, uruguayas, uruguayas. Me acuerdo de Humberto Eco, cuando se puso de moda ese lenguaje, un día se enojó mucho con las feministas y dijo, bueno, yo también podría decir los sinvergüenzas y las sinvergüenzas. Y claro, es medio fuerte, ¿no? Si lo pensás así. No sé, son caminos a veces para intentar desbrozar un terreno que es doloroso. Pero a ver, creo que es doloroso para la humanidad entera. Es degradante. Seas hombre o seas mujer, es lo mismo que la esclavitud. A ver, si tú me decís, no, mirá, en la sociedad del futuro, todos los seres humanos de raza blanca van a tener que ser esclavos. Y todos los que pertenezcan a otras etnias, porque ni siquiera podemos hablar de razas hoy en día, van a ser los esclavistas. Ponele que todos lo aceptáramos a eso. Bueno, todos nos estamos degradando, porque la esclavitud es degradante más allá del color de la piel. De acuerdo. Y esta suerte de esclavitud que se le ha impuesto a la mujer, que yo no la niego, todo lo contrario, pero digo que es producto de un discurso. Entonces, ahora, por ejemplo, ya estoy escribiendo el segundo tomo de ese libro. Y estoy, bueno, lo voy a decir, ¿no? Estoy con la esposa de París O. Sarabia. Entonces vos decís, ¿y Cándida Díaz cortó y pinchó en algún momento? O estaba pintada allá en el cordobés. Pero cuando empezás a investigar, resulta que cortaba y pinchaba. ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Lo que has demostrado es que sabemos muy poco de la vida de la gente, de los próceres, o sea, de las figuras históricas que creíamos saber todo. Sí, es verdad. Porque terminamos siempre glorificando nuestro propio discurso en vez de la persona a la que ese discurso debería estar destinada. Lo vamos deformando. Yo siempre digo que no hay nada peor para una persona que lo pongan de nombre de calle. Porque a vos te ponen de nombre de calle y vos te deshumanizaste, te convertiste en una calle. Entonces, habría que preguntarse hasta dónde es necesario este tipo de discurso. ¿Hasta dónde es necesario que la literatura se ocupe de desenterrar estas cosas? De rescatar la humanidad que está detrás. ¿Hasta dónde es necesario para nosotros y para las generaciones que vienen? Porque además, fíjate que en América Latina la novela histórica tiene una tradición fuertísima. Sí, claro. Empezando por Acevedo Díaz, el uruguayo. Que habló de las mujeres y con qué fuerza. Yo nunca me voy a olvidar de cuando leí El combate de la tapera con 17 años y aquella mujer, Cata, me quedó, me impactó de una manera aquella mujer arrastrándose, herida de muerte. ¿Y de qué año es? Y lo habrá escrito al filo del 900, un poquito antes. ¿Y quién es el protagonista principal ahí? Es la mujer, Catalina. Es una china cuartelera. Que es una china cuartelera que se arrastra desangrándose hasta que logra ultimar al jefe lusitano, le revuelve el cuchillo en la garganta, se saca la sangre así, con un gesto de asco y dice que la alaban los perros, se arrastra de nuevo para morirse sobre el cuerpo de su hombre. Entonces, y eso en el 900 lo redime, lo rescata, lo resignifica a Eduardo Acevedo Díaz. Un hombre. Un hombre. Por eso digo que no hay género en estas cosas. Porque si vamos al caso Balzac, francés, que es uno de mis escritores preferidos, sabe como prácticamente ningún otro escritor ponerse en la piel de una mujer. Y vos, yo que soy mujer, creo que sea algo el tema. Y realmente, ¿cómo hizo este hombre? ¿Cómo hizo este hombre para ponerse de esta manera en la piel de una mujer y en sus intimidades? Es el arte. ¿Y por qué una mujer, y lo pregunto con doble intención por tus orígenes arachanes, ¿y por qué una mujer como Juana de Ibarburú decide ponerse el apellido de su marido? Bueno, creo que eso era parte de la cultura de la época. Está mi propia abuela también. Sara de Ibañez. Ella toma el apellido de su marido. Lo mismo que Juana. Creo que eso obedece una pauta cultural que daba prestigio o que de repente era demasiado incómodo ir a contrapelo de eso. Lo vas a ver en este libro, en Seguirte el Vuelo. Muchas de estas mujeres eligen, eligen plenamente conscientes el destino de ocultamiento. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen, podríamos decir, lo hacen por amor, en buena medida. Lo hacen por una pauta cultural. Y lo hacen por desamor. Porque muchas de esas historias terminan en, no sé si en tragedias. No, porque la mayoría no son finales felices. No. Y no estoy contando nada raro porque son... Exacto. ...es la historia. No terminan con ese final del cuento feliz que comieron perdices. Claro. ¿Por qué? Porque más allá del amor y del desamor, lo que surge son cosas nuevas, cosas diferentes que se extienden en círculos concéntricos y llegan, como te digo, a la filosofía, a la política, a la lucha revolucionaria, al teatro, a la pintura. Sí. Acabas de nombrar a tu abuela, podríamos nombrar a tu madre, Sí. Este, Zuleika Ibáñez, a tu padre también, formando parte de unas generaciones de otro Uruguay, donde el discurso, el intercambio de ideas, era muy fermental. Sí, contribuyeron muchísimo a dejarnos un legado. Bien. Y da la sensación que las generaciones siguientes, que somos las que estamos ahora, no sé si estamos siendo, primero, justos con todo lo que nos dejó la generación de tus padres y tus abuelos, sino que no estamos siendo justos en la elaboración de una capacidad y de una conciencia crítica. O sea, digamos, estoy lamentando el debate entre intelectuales, estoy echando de menos a los intelectuales que tan soprestigio le han dado a este país. Es cierto, lo que tú decís es cierto. Mal que nos pese, están faltando los debates profundos, los debates que lleven al buen pensar. Pero claro, el buen pensar exige un gran esfuerzo. Exige, en primer lugar, esa cierta dosis de valentía que todos necesitamos para mirar abajo a la alfombra. Y eso a veces cree urticarias, pero es imprescindible. Fíjate, tú nombraste a Carlos Maggi, uno de los grandes referentes de la intelectualidad de este país, de los últimos exponentes de la generación del 45. Sí, esta ida vital que por suerte acaba de ser premiada con el premio Reina Sofía. Lo supe, gran galardones. 91 años. Bueno, maravilloso. Pero me parece que no nos tenemos que dormir, porque si no dormimos nos puede pasar, perder cosas que después no vamos a poder encontrar de nuevo. O sea que lo que hemos perdido en una generación, la generación siguiente no lo va a saber, no lo va a conocer, porque no lo va a poder recordar. Entonces pasa a ser una pérdida irreparable. ¿Cuáles son los intereses de los que deberían ser los intelectuales de hoy? ¿Por qué no se genera eso? ¿Por qué hay pobreza de pensamiento? Si es que la hay, digo, la ausencia me lleva a conjeturar y capaz que soy injusto. Mirá, por un lado hay muchas cosas. Por un lado creo que nos negamos a nosotros mismos. Siempre estamos esperando ver lo bueno fuera de nosotros. Aquel refrán de que nadie es profeta en su tierra se cumple a cabalidad. Por ejemplo, entre nosotros, ¿vos conocés a algún filósofo uruguayo actual? Que la gente lo reconozca como filósofo. Yo sí conozco. Pero si te digo los nombres, nadie los va a reconocer como filósofos. Porque nadie es profeta en su tierra. Preferimos mirar lo que viene de afuera. Tenemos todavía el complejo de la colonia, la mentalidad colonial. Eso en buena medida nos está coartando ese debate intelectual que nos debemos. Y por otra parte, a veces los intereses. La red intrincada de los intereses y de las ambiciones es la que no permite dar rienda suelta a los buenos impulsos de buscar la verdad. Desde los intereses políticos, partidarios, hasta de círculos culturales, estéticos. Todos, todos. Mirá, hablando de intelectuales, Aníbal Ponce, que fue un gran filósofo de las ideas argentino, en quien se inspiró nada menos que Ernesto Che Guevara, ¿sabés qué decía de los intelectuales? Que los intelectuales en su mayor parte están comprados al poder. ¿Qué significa que están comprados al poder? Que el intelectual necesita recostarse a la sombra de sus mecenas. Necesita recostarse a la sombra de aquel que le da de alguna manera relevancia. Que le dice, bueno, te dejo hablar y te pago para que hables y te pongo en titulares. Pero vas a decir lo que yo quiera. No vas a ir en contra de este statu quo. Porque este statu quo a mí me asegura el poder y a ti te asegurará lo que todo intelectual quiere. La fama, la gloria, el narcisismo. Todo eso hay que poder verlo. Porque si no lo podemos ver, tampoco lo vamos a poder atacar. El otro día lo hablábamos aquí con respecto al tema de las murgas. Las murgas siempre tienen que ser críticas. Sea quien sea que está en el poder. Exacto. Es la esencia del carnaval. Y si no mueren, dejan de tener sentido. Ayer leí a las entrevistas a Aroxa, el caricaturista. El caricaturista siempre debe incomodar al poder. Es que yo creo... Es la gracia, es la esencia. Y en la literatura pasa lo mismo, Jaime. Por eso digo... Vos te das cuenta que un escritor que sea obsecuente no debe haber cosa peor. O que de repente diga, bueno, pero yo no voy a decir demasiadas cosas, voy a tratar de agradar a las mayorías. Pierde sentido. Y como te digo, ese salto después, ese salto de olvido, ese salto de renunciamiento, si pasa de una generación a la otra, nunca más se rescata. Y si tuvieras que ponerle nota al actual momento en este sentido, en estos temas que estamos hablando de compromiso, de debate, de intelectuales, etcétera, etcétera, ¿qué nota le pondrías? ¿A esta ausencia de debates? Al momento, a lo que es hoy Uruguay... Una calificación. Sí, claro. Regular, regular, bueno. Y mirá que para sobresaliente te falta un montón. El tema es cómo retomamos esa tradición tan bella que tuvo nuestro país. Ah, bueno, yo creo que en primer lugar nos juega mucho en contra también la virtualidad de la comunicación de hoy, ¿no? Es verdad. Perdón, puede ser que tengas razón, pero también nos da otras tribunas que antes no existían. Y bueno, entonces será cuestión de buscar la manera de potenciarlas. Capaz que el Sorocabana, de hace 40 o 50 años, donde en una misma mesa estaba Washington Reyes Sabadí, estaba Alberto Cando, estaba Real de Azubo, estaba toda esa barra, capaz que hoy es un blog o es un muro de Facebook. No, eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, me parece que habría que potenciarlo un poco más y no olvidar el cara a cara. El cara a cara, por lo menos una vez al año. Es la humanidad. Si no, nos transformamos en sujetos virtuales. ¿La educación, Marcia? Y la educación también. En la medida que a la educación la dejemos puramente en manos de la administración burocrática, la educación va a morir. La educación tiene que estar en primer lugar en manos de quienes la llevan a pulso en el día a día, que son los docentes. Yo sé que hay una parte administrativa en la educación y sé que es muy importante, pero me parece que esa parte administrativa se ha convertido en un monstruo que ha asfixiado casi por completo al docente. ¿En manos de los docentes o en manos de los sindicatos de docentes? No, no. En manos de los docentes. No, porque viste que ha habido, quiero que quede claro, porque ha habido una crítica de que parte del problema es haber dado ingreso a la conducción de la educación a los sindicatos de docentes y entonces dicen que se ha transformado todo en una presencia corporativa. Es decir, yo creo que el sindicato tiene su función y la tiene que ejercer, es evidente. Ahora, la función del sindicato no es la de conducir la educación, la función del sindicato es la de denunciar... Representar a sus estudiados. Representar, tratar de mejorar todo el tiempo mediante la lucha. Ahora, el rol del docente no es ese tampoco. El rol del docente es, en primer lugar, creador. Yo quiero acá quebrar una lanza porque creo que por lo general se entiende que el docente es un mero repetidor o reproductor de ideas o de información. Y el docente no es eso. En la médula, el docente es un creador que crea todos los días en su aula. Junto con... Porque tampoco el alumno es ese sujeto a iluminar. El alumno es un copartícipe de ese proceso de creación irrenunciable que es el aula. Entonces, si nos seguimos olvidando de esa parte, la educación está condenada a morir. No le estamos... No estamos respetando al docente. No estamos poniendo de relieve el proceso creador del docente en el aula. Le estamos, como siempre, bombardeando la autoestima. Esa es la muerte de la educación. Bueno, Mario, lo que va por ahí suele decir y repetir que en realidad el mayor problema de la sociedad actual es la crisis de la autoestima. Exacto. Ahora, es obvio que si tú al docente lo tratás como que fuera nada más que una especie de funcionario como en la película Tiempo Moderno de Chaplin que hace este movimiento con las tuercas porque es como lo estamos tratando. Bueno, ¿qué podés esperar? Sobre todo, ¿qué podés esperar dejarles a las generaciones jóvenes de docentes que vienen con una fuerza maravillosa? El otro día estuvo sentado allí Marcelo Marchese, editor, librero, y él es profesor de historia. Y él, lo dicho gráficamente, lo destituyeron en democracia porque cuando cae una inspectora y ve que mostró cuatro posiciones sobre Artigas cuando dio Artigas y no dio la oficial fue cuestionado por eso. Bueno, sin comentarios. Y nunca más pudo dar clase. Eso pasó en democracia. Es una barbaridad. Esas son cosas que deberíamos ir reviendo. Sabés que pasan esas cosas. Sé que pasan y creo que... Una de las visiones de Artigas que dio fue la de Vázquez Franco. Repetable. Digo, no es un improvisado. Pero me parece muy bien. Me parece muy bien porque en definitiva el meollo de la leicidad está en presentar los mayores enfoques posibles para enriquecer al alumno y su proceso educativo. Me parece que de repente el docente está como demasiado encorsetado por la burocracia. Ahí está tal vez el mayor problema. Dejadlo crecer como un árbol. Decía un gran filósofo alemán Bon Savigny y decía eso, ¿sabés de qué? Del espíritu del pueblo. Del espíritu del pueblo, decía él. Vive. Está en todas partes. Dejadlo crecer como un árbol. Yo lo aplico a la educación. Dejad crecer al docente y a su proceso creativo en el aula con sus alumnos como un árbol. No pretendáis podarlo todos los los otoños. Un libro como este o un libro como las mujeres de Artigas, ¿a ti te parece que puede ser aceptado por un inspector de historia en el liceo? No lo sé, sinceramente. Creo que sí. Creo que sí porque lo que ha pasado, no sé si a nivel de las inspecciones, pero a nivel de educación primaria y secundaria es que ha sido muy bien recibido por los docentes. Eso es una cosa maravillosa porque me trasciende a mí como autora, obviamente. Pasa a ser de la gente. Ha sido utilizado. Ahora, por las inspecciones no lo sé, pero mirá que también hay muy buenos inspectores, ¿eh? Muy capaces y muy inteligentes. Lo que pasa es que a veces el sistema los encorseta. Es cierto, es cierto, pero creo que es posible, sí. ¿Anticipaste que viene una segunda parte de este Amores y Desamores? Sí, porque me quedaron un montón que, bueno, imaginate, este es un libro que tiene una gran investigación histórica, tiene muchas bibliografías, muchas citas al pie, cosa que yo antes no hice porque de alguna manera este libro se inscribe más en la biografía o en la crónica sin dejar por eso como leí hoy una crítica muy buena en la onda digital de Hugo Acevedo la leí y me sorprendió no la había leído antes y él habla de este libro y dice que que a pesar de que es una crónica histórica o tal vez agrego yo una biografía no deja de tener literatura y me hizo reflexionar tiene razón no deja de tener literatura pero quiere ser una crónica también entonces me quedaron muchos afuera porque hay una cantidad por suerte y una cantidad enorme de amores y desamores en la historia uruguaya que desembocan en las más variadas ideas y disciplinas y orientaciones y destinos ¿cuál es el límite que te fijas a la hora de investigar? ¿desde dónde para acá no, no ya no te interesa por lo menos por ahora por ahora creo que ya desde los años 20 para acá tal vez haya en mí todavía un cierto prejuicio de historiador en cuanto que uno se siente vedado a sí mismo de meterse con la contemporaneidad ¿te acordás que en una época debe haber pasado a ti y más a mi generación de la historia del Uruguay terminaba con Libra Lloverres es cierto y después tímidamente fuimos incursionando en otras cosas pero bueno puede haber algo de eso en realidad puede poder un poquito más de los años 20 por ahora ¿cuándo la historia empieza a ser historia? en el sentido académico cuando se hace oficial cuando se hace oficial fíjate por ejemplo yo ahora estoy con Aparicio Sarabia te dije y Cándida Díaz y empecé a descubrir una cantidad de contrasentidos en nuestra historia oficial con respecto a los dos personajes sobre todo con respecto a Aparicio yo vio que como que alguien lanza un discurso y dice había dos gobiernos en el Uruguay era una barbaridad había dos gobiernos en el Uruguay uno más allá del Río Negro que era el de la estancia del Cordobés y otro pero eso no es más que un discurso yo no sé hasta dónde es legítimo sostener eso no sé hasta dónde no, pues estaba pensando que hay gente que te dice bueno, no, no no podemos estudiar la historia reciente porque justamente por estar reciente tenemos que esperar que decante entonces ¿cuál es la perspectiva necesaria para que la historia sea considerada historia? de repente escribirla porque vivirla la vivimos todos los días formalmente ya cuando ahora en un minuto terminemos esta charla esta charla ya va a ser historia claro, como lo fue la marcha del silencio del miércoles 20 eso es historia pero claro escribirlas otra historia claro escribirlas otra historia ahí es donde viene lo que yo llamo la sedimentación del discurso entonces no podemos escribir sobre la marcha del silencio o sobre esta charla para poner dos cosas bien diferentes y de distinta sensibilidad sobre la base de la emoción de la proximidad en el tiempo y de repente de repente es válido hacerlo yo no digo que no pero ¿sabés lo que pasa? claro podemos caer en sedimentar ese discurso el que vos y yo tenemos en este instante claro yo puedo estar chocho con esta charla y seguramente sea subjetivo a la hora de pretender y de repente después determinás demasiado lo que otros van a pensar acerca de esta charla claro tal vez ahí está el peligro tal vez hay cosas que debemos esperar un poquito más para ver para dónde rumbean claro es lo que dice siempre María Emilia Pérez Antarsini con el tema del nomenclator bajo la influencia de la emoción de una muerte vos lo podés al otro día con el cuerpo caliente ponerle el nombre a una calle es verdad eso pasó en la guerra grande una barbaridad se quiso cambiar de un día para el otro todo el nomenclator y bueno después son cosas que hacen a la memoria colectiva por eso se pretende que por lo menos hayan pasado 10 años claro porque en ese sentido es verdad el espíritu de los pueblos como dijera Sabini necesita crecer solito y ahí se verá para dónde van las ramitas del árbol Marcia ha sido un gusto recibirte como siempre lo mismo para mí muchas gracias lo valoro muchísimo seguirte el vuelo Amores y Desamores en la Historia Uruguaya editado por Ediciones de la Banda Oriental está en todas las librerías y bueno ya vieron son todos en Banda Oriental es tu editorial es mi editorial me parece muy bien gracias por venir bueno muchas gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti